Música Vamos a hacer el Arreglos Florales 3 Y tendremos que resolver el acertijo Sin mirar Lo que es Los consejos Vamos a intentar A ver como nos sale Vamos a intentar ser rápidos Pero no miramos Para ver como nos puede salir Mira esta planta Vale Ahora lo veremos aquí igualmente Lo crea el hombre Vale No me acuerdo que iba en la base En la base iba Esto En el fondo Iba esto Vale En la to de adelante Izquierda y derecha Va una plantita pequeña Vale Delante izquierda Me da la impresión De que iba una plantita pequeña ¿Era esta o esta? A ver Y Derecha adelante Creo que era esta también Es pequeño A ver si es verdad Parece otra planta Parece esta En realidad En realidad parece esa Si Vale En medio delante Centro delante Va La que yo señalé Esta Pero en mediano Seguro Vale En centro detrás Que es aquí Va esta Puede ser A ver Pero en mediano ¿No? A ver No No es en centro detrás Es en derecha detrás Y en centro detrás Va esta Pero en grandes ¿No? A ver A ver No la has completado Algo más me falta Ah vale Claro Me falta a la izquierda Detrás Que hay un capullo de estos No sé si era este A ver A ver Si es este ¿No? Pequeño Quizás Igual me he confundido Igual no es la misma planta Y yo estoy pensando que sí ¿Vale? Igual es esta A ver Vale Que se parece Pero no es la misma Vale Vale Perfecto Lo hemos hecho sin leer Que se veis que no he leído esto ¿Vale? No He intentado no leer Así que Ay guay Vamos a ver aquí Hay que recogerlas ¿No? Las recompensas Aquí puede ser Vamos para acá Exactamente Espero que os haya gustado el vídeo Si es así Suscribíos Like Comentarios Atentos a la bestemilla de comunidad Activad la campanita Y pasados a conocerme por Twitch A partir de las 2 del medio De hora de España Invitadísimos estáis Ahí tenemos una gran familia A la que me encantaría Que os unierais Y como siempre os digo Muchas gracias Por haber visto el vídeo chicos Os quiero mucho Y hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!